Hola, mi nombre es Henry Sajudo y ustedes siguen escuchando a luissumenezradio.com Y entonces le está haciendo una llave donde Huevin va a quedar totalmente pinchado y no va a poder escapar Now, Huevin, magnífico, ok, Huevin Huevin está tratando de escaparse y no puede Trata de escapar, trata de escaparse Ok, ok, oye, 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 suéltame Ahora, una llave donde quedaría la cara de Rubín en la marga de Speedy Ahora sí, ahora sí, ahora sí La cara en el trasero de este, por ejemplo, ¿qué llave es Speedy? Dírate al piso, dírate al piso Dírate al piso, ahora, arriba, 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 arriba Ok, ahora Speedy, colócate como si fuera un... Ok, ahora Speedy y Huevin están en un tipo de llave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!